también deporte si bien los canamericanos estoy estudiando como loca sí porque me gusta mucho me gusta revisar cosas y leer y matea sí lo soy hasta un poco perna en ese sentido porque a tomo apuntes soy bien es que es que lo que te decía antes de otra manera no podría o sea yo tengo que escribir para retenerlo para que me quede y tengo ahí en mi puesto el libro y libretas con anotaciones y hojas y la visión de distintos colores que se ríe a mis compañeros pero escribo uno con distintos colores en el nivel de como que esquematizo la información caché entonces ya toco con un color lo que es importante como un subtema va en otro color los panamericanos como los nombres desde algunos deportes porque seamos muchos son 39 entonces a los panamericanos entonces hay deportes en los que uno sabe por encima y no sirve para una transmisión no hay que saber entonces me tuve que aprender algunos deportes que desconozco deportistas y todo eso así que me encanta me gusta mucho sí así que estoy estudiando harto ya de revisar partimos los partidos por los más entretenidos que son los deportes que se sumaron los que los que debutan en los panamericanos así que ya me vi un documental del skate ahora estaba viendo el breaking no estoy entretenido me gusta mucho revisar estudiar y anotar está feliz estoy muy feliz si me siento muy contenta y si estoy muy feliz desde el año pasado que agradezco las oportunidades que se me fueron abriendo de hecho cuando terminó el sin despertador en una de unos de verdad que lo recibí muy bien esta noticia así como que dije está bien los tiempos cambiaron ya no había tanto encierro el sin despertador parte como un programa porque estábamos en pandemia y de acompañar y de informar porque al comienzo acuérdate que teníamos entre lo desconocido que era el coronavirus en las cifras que había que entregar todos los días parte con eso pero cuando se termina que las personas como que me pasó mucho que no sabían así como si de darme como un pésame o no preguntarme para no saber cómo estaba yo de verdad que lo tomé yo venía además llegando de colombia de la de la copa américa y fue como yo lo tomé como una buena noticia súper tranquila y te prometo que desde allí que podría yo haberme a lo mejor sentido muy mal como que empezó a pasar puras cosas buenas y que hoy día se están como materializando y concretando y las agradezco y que no tenías planificada tampoco y que no me imaginé nunca o sea yo dije ya se acaba el programa vuelvo a mis notas vuelvo a hacer lo que lo que estaba haciendo antes de eso pero fueron apareciendo muchas cosas nuevas y estoy muy muy feliz y estoy feliz y espero que seguir así o sea que aparezcan más cosas hacerlas bien y disfrutarlas porque creo que es muy importante porque es demandante es harta pega pero estoy tan contenta que lo disfruto mucho